Aumentamos la voz. En donde ustedes quieran. Ya después le damos los contactos. Y bueno, los bendigo. Sé que no soy la persona. Que tú anhelas. Que tú sueñas. O que quieres disfrutar. Sé que no soy la persona. Que tú sueñas. Que tú anhelas. Lo que quieres disfrutar. Por eso yo te canto esta canción. Para que sepas que te quiero. En lo más profundo de mi corazón. Por eso yo te canto esta canción. Para que sepas que te quiero. En lo más profundo de mi corazón. Señor. Por eso he decidido. Caminar con Jesucristo. En las buenas y en las malas. Él siempre queda conmigo. Y por eso he decidido. Caminar con Jesucristo. En las buenas y en las malas. Él siempre queda conmigo. Y yo no quiero ser. Un estorbo a tus pies. Una piedra de tropiezo. En tu ministerio. Y yo no quiero ser. Un estorbo a tus pies. Una piedra de tropiezo. En tu ministerio. Por eso he decidido. Caminar con Jesucristo. En las buenas y en las malas. Él siempre queda conmigo. Y por eso he decidido. Caminar con Jesucristo. En las buenas y en las malas. Él siempre queda contigo.